Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de los cuatro pilares de la administración. Planeación, organización, dirección y control. En el primer paso, la planeación debe de dejar claro la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, la justificación de sus propósitos, las políticas empresariales, el presupuesto, pero también los métodos de trabajo. Dentro del segundo pilar, que es la organización, es claro hablar de organización. Aquí se trata de dividir el trabajo entre las áreas o si es a nivel jerárquico tiene que ser departamentales, regionales, municipales o bien comunitario. Eso depende de cómo esté diseñada la empresa. Pero también aquí juega un papel importante la coordinación entre las áreas empresariales, jefes de área o direcciones de área o departamentos, como lo esté nombrado por la misma empresa o por el ejecutivo. En el tercer pilar que estamos hablando de la dirección, aquí entrejuego todo el proceso de ejecución de las actividades. Entonces, aquí se trata de motivar tu grupo de trabajo, se trata de comunicarse bien con tu grupo de trabajo y se trata de supervisar las actividades que se desarrollen como se ha planificado. Pero aquí debe de estar claro que aquí no es el gerente o el director el que manda, sino involucrarse en el proceso de trabajo. Eso debe de ser cuidadoso. Y por último, el cuarto pilar de la administración que es el control. Pues aquí entrejuego todo un proceso estadístico, lo llamo yo, desde mi punto de vista. Pero entonces aquí es cómo medir todas aquellas actividades que se vinieron desarrollando, que son indicadores, comparación de indicadores. Podemos hacer correcciones de las actividades para alcanzar esas actividades que habíamos medido, que habíamos planificado. Finalmente, usted puede hacer también grupos de trabajo para retribuir la información y obviamente hacer algunas mejoras. Yo soy Antonio López. Estos fueron los cuatro pilares de la administración. Si le gustó el video, compártalo. Denle me gusta. Sígalo compartiendo. Suscríbase a mi canal y le van a llegar más videos de los que estoy haciendo. Muchas gracias.